Siempre nadando contra la corriente, porque ya el presidente Macri dijo la hay que cambiarla, hay que sacarla, mucha dirigencia, mucho periodismo, bueno, todos parecen pegarle a las pasas, no sirven para nada, se gasta plata inútilmente, pero hay muchos que la usaron y realmente le sirvieron. Me parecen unos buenos datos como para refrescarlo y volverlo a ver, porque datos que tienen que ver con lo nacional, que tienen que ver con lo provincial. Por ejemplo, el PJ en Jujuy. Si uno mira para atrás, hace tres meses, el PJ era un conventillo, no había conducción, no había absolutamente nada, no sabía ni quién era el que tenía las llaves, ponían llaves de cartón en la puerta en tono de sorna. La realidad es que el PJ estaba, deambulaba, sin ningún tipo de dirigencia, sin conducción, intervenido por Celso Jaque, y de repente en las PASO encuentra una forma de competir el día domingo, digamos, constituye seis listas, aparecen con esta opción de las PASO espejo para poder hacer una lista única, terminan haciendo una elección con 112.000 votos y de repente, de hace tres meses, no tener ni siquiera una identidad ni quien lo conduzca, aparecen hoy de golpe transformados en una opción de oposición, en una primera minoría totalmente solidificada, 112.000 votos que le generan hasta una mueca de gran preocupación. Cambiemos al ganador de la elección del día domingo, porque ven que el justicialismo a través de las PASO se ha consolidado y ha logrado por lo menos un común denominador que le permita sentarse en una mesa a trabajar en forma más o menos mancomunada, algo que hace tres meses parecía imposible. Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, cambiemos, tal vez un poco pensando que tenía las posibilidades ciertas de ganar y que nada hacía peligrar su triunfo. Le dijo no a Jorge Boazzo, dirigente radical, no le permitieron participar en las PASO, se la negaron permanentemente y lo mandaron por afuera. Conclusión, Jorge Boazzo sacó 101.000 votos, el 6% de la elección, la elección se perdió por menos de un punto. O sea, terminó perdiendo la elección. Cambiemos, producto de no haber aceptado constituir las PASO y darle un lugar como correspondía al dirigente Jorge Boazzo. Al revés, sucedió con el PJ y con el kirchnerismo en Santa Fe, donde no se podían ni hablar, donde había diferencias insalvables, no había forma de comunicación. Sin embargo, lograron consensuar que en las PASO iban a dirimir estas diferencias. Conclusión, ganaron las elecciones por menos de un punto. Algo que no hubiera pasado si no se terminaban uniendo de la misma manera. Si usted quiere un caso parecido, llevado a la provincia de Buenos Aires, y es más o menos lo mismo, porque le contaba que Jorge Boazzo en Santa Fe sacó un 6%. Bueno, también le cuento que Florencio Randazzo sacó un 5.9%. Si en algún momento Cristina Fernández de Kirchner no se hubiera negado a participar de las PASO con Florencio Randazzo, hoy estaríamos hablando de otra cosa. El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner hubiera sido contundente porque hubiera sido por más de un 5%. Las PASO en sí no son ni buenas ni malas. Las PASO, si usted quiere, va a depender de la forma en la que se use. Las PASO no son malas. Lo que es mal en la Argentina es la dirigencia que tenemos, la que la usa.